Llevo varios años subiendo vídeos de Clash Royale y sin lugar a dudas una de las preguntas que más se repite desde siempre es cuál es el mejor mazo para cada arena, lo que yo siempre os contesto que no realmente hay un mejor mazo porque todos los mazos tienen counter, pero eso hoy termina, hoy se acaba porque os voy a comentar una serie que va a estar dividida en tres vídeos donde os voy a estar mostrando cuál es el que es objetivamente el mejor mazo para cada arena según qué cartas desbloqueas en la misma. Comenzamos desde abajo del todo, desde la arena de entrenamiento donde a pesar de que las opciones parezcan bastante limitadas no es cierto ya que se pueden desbloquear también estas cuatro cartas que son todas con temática de duendes que sí que pueden ser demasiado interesantes para incluir en nuestro mazo y hacer que la subida de estas primeras copitas que parece tontería pero son 300 sea un poco más ágil y es que sustituiremos tanto arqueras como caballero por ambos duendes tanto de puñal como de lanza, esto con el simple y sencillo objetivo de agilizar un poquito la rotación del mazo y que no sea tan costoso pues por tanto puedas ir más deprisa. Todos sabemos que el comienzo de Clash Royale es como súper básico, sencillo e intuitivo porque tienes un gigante y lo vas acompañando con cosas detrás, ¿vale? La gracia es que obviamente durante esta serie como iremos avanzando por todas y cada una de las arenas del juego buena torre bombardera por cierto mi rey, no sé qué le ha pasado, yo supongo que se habrá equivocado no sé, querría soltar tronco pues se irá poniendo más y más complejo y los mazos más interesantes porque a más cartas más complejos y a más complejos estrategias más, no sé, guays, ¿no? Entonces, de momento, mi típico amigo asiático que lo cierto es que ha tenido uno de los peores comienzos que yo nunca jamás he presenciado nos va a disponer por ahí de un verduguito al cual pues no le he querido colocar directamente el mini P.E.K.K.A. y si te preguntas por qué es porque siento que el verdugo junto al tornado y tal tiene un potencial bastante, bastante fuerte de terminar con la vida de mi amiguito el panqueques y creo que este podría hacer cosas grandes en la vida como ha sido el caso que se ha cargado al caballero y nos ha tancado un poco a la mosquedera para que haga su labor de disparar sí, ese es el labor de la mosquedera, por cierto, buena, bueno, buen provechito por si es que ingerís algún tipo de delicioso elemento de delicioso manjar y, eh, no sé si para cuando estéis viendo este vídeo estoy yo ya en Corea, pero, eh, no sé, deseadme buen viaje, ¿no? que si no, no sé, qué mal, ¿no? viajar sin que me desees buen viaje bueno, vamos a ignorar completamente este gasto de elixir por parte del rival del minerito y a comenzar directamente con la señorita Doña Gigantona desde atrás dirás, pero es gigante estás asumiendo su género, efectivamente bueno, eh, me da un poco de miedo el tema de colocar al mini P.E.K.K.A. detrás del gigante por lo que acabamos de comentar de que siento que el verdugo es una carta que en compañía del tornado del tronco y pues con buena, no sé, utilizada de forma correcta puede hacernos un auténtico destrozo de igual forma voy a colocar por aquí mi buena bola de fuego para así ya quitarme encima esta torre bombardera y ya que estamos he metido estas flechas de forma preventiva pensando en sus posibles duendes que ahora llegarán, pero, ¿por qué no llegan? uy, este chico se la jugaba, vale acaba de pasar una cosa que seguramente está marcando y bueno, va a marcar todo el transcurso de esta partida y es que esta persona, este amigo asiático, tiene descarga lo cual, ¿qué significa? que no está jugando con un mazo de minero, control normal y corriente sino lo que está jugando es un mazo de globo globo con verdugo y súper buenas defensas como podemos comprobar tanto torre bombardera, tornado y descarga, ¿verdad? entonces es que vamos a tener que empezar con el mini P.E.K.K.A. del lado contrario porque siempre sabemos que a la mosquetera la van a intentar eliminar pues a base de verduguito y pues no queremos que el mini P.E.K.K.A. se lleve el efecto rebote, ¿verdad? la bola de fuego la verdad es que parecía interesante hasta el momento en el que ha aparecido el señorito caballero evolucionado y desafortunadamente mi mosquetera pues se ha muerto, sí, se ha quedado sin vida entonces bueno, ubicaremos por aquí unos pequeños duendes simplemente para hacer un poquito más de presión y lo cierto es que este mini P.E.K.K.A. es importantísimo su tornado más que obviamente tiene que llegar pero siento que la mosquetera nos va a hacer un trabajo esplendido y que por supuestísimo la bola de fuego es lo que necesito para barrer todas estas cartas tan molestas de parte del rival y si bien es cierto que el verdugo ha pegado ahí un pequeño golpecito estamos bien y seguimos ganando bueno, estáis viendo que el mazo de arena 1 la verdad es que lo que le cuesta más que nada es atacar, ¿vale? porque sí que podríamos decir que la defensa del mismo está bastante bien pero en el ataque flojea bastante bueno, vamos a intentar cambiar de línea porque es la clave para cualquier tipo de victoria cuando se te está poniendo complicada y de hecho pues siempre es lo que me decís en plan oye, ven y crack, cambia de línea bueno, por supuestísimo que vamos a empezar bloqueando al caballero directamente al puente para que este no pueda hacer que el globo sea tanqueado y de esta forma poder matarlo más deprisa fijaos que la mosquetera encima la ubicamos en esa posición tan concreta en la que ahora sí va a poder acompañar a mi panita al gigantito y por aquí con bolita flechas me voy a quedar más a gusto que un arbusto porque pues me lo voy a cargar absolutamente todo entonces el verdugo se muere, mis esbirros del lado contrario dañan demasiado la torre y el rival se ha despistado y casi que la torre ha perdido pero no la ha perdido así que volvemos a hacer el pequeño predict de mini peca al puente para que este caballero no tanque y aquí unos pequeños duendes que van a predecir al posible minero de parte del oponente lo cierto es que ni me la quiero jugar y voy a proceder aquí a gastarme una bola de fuego mientras que aún por encima voy a continuar ciclando flechas y yo creo que el fin del rival está bastante cerca porque tan solo debemos de ciclar una bola y fíjate que ya que hemos hecho el mazo más barato metiendo cartas como son los duendecitos la vamos a poder rotar y la primera partida ganar y encima me dan un cofre mágico que te lo voy a abrir porque sé que eres un gatito como dales y has dejado un like en este vídeo entonces te lo dedico a la legendaria que me va a salir, ¿vale? que va a ser... le van a cambiar la calidad al globo partimos a la arena número 2 donde empezamos a desbloquear cartas que también van a ser bastante importantes durante el transcurso del juego y es que si os dais cuenta la arena 2 es la arena en la que desbloqueamos cartas de salpicadura como son valquiria y bombardero y cartas de distracción como son esqueletos y lápida así que nuevamente vamos a volver a sustituir las dos cartas que previamente añadimos y es que duendes se van fuera y son sustituidos por esqueletos y bombarderos y tú dirás, vení, ¿me estás troleando? no, todo tiene un sentido y es que este mazo está bien compensado pero si te fijas no tiene una sola carta que haga salpicadura que sea capaz de golpear varias cartas al mismo tiempo así es que el bombardero para arenas bajas es una idea buenísima porque aún por encima fuerza al rival a gastar flechas y esqueletitos porque realmente cuanto más rápido ciclemos este gigante más mini peca que son las cartas clave, mejor nos irá mi amigo Nazan, y por cierto, cabe resaltar que en esta serie obviamente voy a dar por hecho que disponéis de todas las cartas de la arena que sé que no es el caso pero el objetivo de la serie es simplemente detectar cuál sería la mejor opción en cada arena teniendo en cuenta las cartas que el juego te permite desbloquear ya luego independientemente pues tú quizá hayas conseguido desbloquear más o menos cartas igual te has abierto una oferta de 50 euros y de repente tienes ya tu primer campeón en la arena 2, pero espero que no sea el caso, ¿vale? así es que vamos a empezar defendiéndonos de un pequeño montaporquitos y acompañando al mini peca con bombardero que fíjate tú que momento tan idóneo de añadirlo al mazo ya que va a cumplir una labor excelente terminando con esqueletitos en este caso tenemos un problema bastante fuerte, ¿vale? y es que a pesar de que sí que hemos añadido los esqueletos de uno delixir que hacen que nuestro mazo cicle bastante, bastante más veloz es un problema jugar contra el mazo más ciclado rápido en todo el videojuego que pues como bien sabréis es el montaporquitos 2.6 entonces hay que defendernos aquí con bola más esbirros que no es la defensa deseada pero también tenemos que pensar que para cuando tú estás jugando este mazo pues no está pensado que juegues contra mazos de este estilo de montaporquitos cicleados rápido porque ni siquiera existe el montaporquitos, ¿vale? en esa arena, entonces bueno, es lo que hay vamos a dar comienzo de vuelta por aquí con mi pequeña mosquedrita y una cosa también bastante peligrosa de parte del oponente van a ser esos esqueletos que no sé si os habréis dado cuenta pero sí, están en su forma evolucionada y obviamente tienen una capacidad de hacer daño que es una auténtica barbaridad, ¿verdad? entonces por aquí vamos a ubicar unos pequeños esqueletitos y por el momento voy a guardarme mi gigante para un futuro cercano pero sí, que todavía siga siendo un futuro, ¿vale? por aquí es que va a llegar ahora mismo mi amiguito el panqueques y a ver, no voy a tratar de meterles flechas ni nada por el estilo de los esqueletos porque no merece la pena, ¿vale? simplemente no nos vamos a llevar nada positivo de todo esto y lo que sí que hay que hacer aquí es colocar unas buenas flechas para quitarnos todo esto de encima por supuesto que la bola nuevamente va a tener que llegar y con esqueletitos un poquito más nos vamos a tener que cubrir mira, el rival sabe de sobras que ahora mismo tan solo dispongo de los esbirros en rotación y es más que probable que nos suelte una bola de fuego que no sé por qué no lo va a hacer porque la verdad es que yo sí que siento que hubiera sido una jugada muy buena entonces, mi torre ya queda a 1800 de vida pero por lo menos vamos a comenzar en el doble elixir de la batalla que eso está bastante, bastante importante así es que va a llegar el próximo montapuercos directamente al puente que obviamente no va a ser nada, nada sencillo defender aunque igualmente vamos a ubicar por aquí la próxima bola de fuego porque recordemos que nuestro mazo la verdad es que cicla bastante, bastante, considerablemente rápido para ser un mazo de una arena tan baja vamos a lograr defendernos de todo razonablemente bien, ¿vale? así, vamos a colocar una vez más por aquí tanto a Mini P.E.K.K.A. como a mi panita el bombarderito y más que obviamente las flechas que van a tener que llegar para cumplir con una labor increíble que es la de dañar a la mosquetera matar esqueletitos y ya que estamos, pues el daño en la torre no se lo voy a negar, ¿vale? el Mini P.E.K.K.A. por fin consigue tumbar la torre y por ahí los esqueletos evolucionados son un problema pero mayor problema va a ser para el rival que todavía tiene que tumbar mi torre, ¿verdad? si es que con pocos segundos nos mete el montapuercos lo combina con bola de fuego esto no resulta nada efectivo y así es como demostramos que el 2.6 es un mazo malísimo y que no lo tenéis que jugar porque hasta un mazo de arena 2 le gana la arena 3 es una arena bastante infravalorada porque se desbloquean grandes cartas tales como el Megasbirro súper versátil al comienzo del juego cañoncito, una excelente estructura y el Ariete de Batalla que está demasiado infravalorado porque ya os digo que con los recientes cambios está bastante fuerte según tengáis la oportunidad corred with de utilizar Gigante porque obviamente el Gigante es la estrategia más básica del juego el juego está pensado y planteado para que en un comienzo juegues Gigante pero no es una carta demasiado poderosa ni demasiado increíble para hacer distintas estrategias así que sí que os voy a recomendar al 100% que en este caso sustituyáis vuestro Gigante por Ariete también el pequeño detalle de que he cambiado al Panque que es por una Valkyria se debe a que en esta arena como bien hemos comentado el mayor tanque que te puede salir no es ni un Golem ni un Gigante eléctrico sino que un Gigante normal y corriente al cual puedes tranquilamente matar entre Mosquetera, Valkyria y poco más así es que Bridge Pump en Arena 3 encima el Ariete aporta una mecánica bastante interesante que en esta arena todavía la gente pues no ha desbloqueado ni ha visto y es el hecho de que el Ariete según va avanzando va cogiendo más velocidad bueno ya sabéis que no es que todo el rato que avanza va cogiendo más velocidad eso estaría guapísimo pero no, no está tan OP pero ya me entendéis ¿vale? o sea es una forma de atacar un poco distinta y os comento que al comienzo del juego pues obviamente para me ha entrado el hipo casi todos los rivales va a resultar demasiado confuso y complicado defender ¿vale? así es que vamos a empezar la verdad súper fatal porque ese Arquero Mágico va a tener un valor que da miedo ya que se va a cargar la Mosquetera y aún por encima me va a meter en la torre más de 1000 puntos de daño que está un poco feo ¿vale? por cierto ya nos va a tocar enfrentar nuestra primera carta evolucionada que eso en realidad también te puede pasar en Arena 3 por si alguien se compra el pase de batalla espero que nadie se lo compre en Arena 3 pero puede pasar ¿vale? así es que vamos a utilizar por aquí tanto Valkiria como Esqueletitos para comenzar con una muy buena defensa y sí yo sé que ahora mismo están los reclutas reales en rotación y que son muy peligrosos y bla 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 pero me dan igual y es que voy a ubicar por aquí ya mismo mi pequeño ariete de batalla obviamente la bola de fuego es demasiado buena como para no tirarla y ya veis que el rival por mucho que lo intente no va a hacer ni mucho menos una defensa medio decente y lo mejor es que lo que sea con la carta que queríamos que terminara que era el maguito entonces fantástico podríamos decir no tengo la sensación de que estamos jugando contra un mazo normal común y corriente de peca ariete pero que el rival en lugar de ponerse el peca la peca en el mazo se ha puesto uno recluta reales tiene toda la pinta del mundo y de hecho ahora los vamos a ver evolucionados entonces cosa crucial e importantísima hay que ciclar la bola de fuego sí hay que ciclar la bola de fuego porque sin ella ya os digo que el arquero mágico nos va a hacer auténticas travesuras entonces vamos a ubicar por aquí esqueletitos a preparar por aquí una buena bola para colocarle ahora sí a este arquero mágico y confiar en que la valquiria y el bombardero van a hacer un grandísimo trabajo terminando con la vida de estos reclutas que bueno vamos a decir que ha sido no mal trabajo pero sí un poco cuestionable voy a empezar de vuelta por aquí atrás con mi mosquetera y lo único malo es que sabemos que el rival tiene dos defensas que son demasiado buenas contra el ariete que son tanto el mago como al amigo panqueques entonces por aquí ubicaremos tanto valquiria como esbirros porque creedme que este ariete corre más que nadie en el mundo entero y ahora sí que voy a aprovecharme para hacer una buena contra ya veis que la temática del mazo es bridgepan por tanto atacar de esta forma al puente pues puede tener un resultado bastante bastante bueno casi siempre ¿verdad? la bola de fuego vamos a hacer como que no la habéis visto y no ha aparecido ahí nunca jamás pero sí ha sido una mala bola de fuego ¿vale? por aquí la mosquetera llega simplemente para que este mago no nos conecte una sola vez y los esqueletitos son geniales para rodear al fantasma mientras que encima voy a ir preparando mi próximo ataque con ariete de batalla al arquero me encantaría tirarle bola pero fíjate que siento yo que es mejor tirarle simplemente flechas fíjate que de pura suerte la valquiria va a girar en él lo va a matar y que el mago casi que ni es capaz de terminar con el ariete con toda la vida que este tiene esto no va a conectar en la torre pero desde luego que estamos metiendo demasiado miedo al rival lo cual me hace sentir poderoso te voy a reconocer ¿no? entonces va a empezar con los reclutas desde atrás por tanto yo con la valquiria desde atrás y tengo un pequeño dilema y es acerca de mi mosquetera que no la quiero colocar al lado de la valquiria porque estoy consciente de que el rival dispone de una bola de fuego que me puede molestar bastante ¿vale? entonces voy a esperarme un poquito y ahora si voy a ubicar a la mosquetera para que nos ayude con la defensa y lo que tengo planeado es de momento no gastar el ariete al puente porque estáis viendo que el rival ya viene por aquí con el panqueques y que puede ser demasiado peligroso así no vamos a cubrir mucho a la mosquetera ya veis que la bola de nieve pues no es mala pero igualmente no la mata y lo que voy a hacer es iniciar por aquí con esbirritos desde atrás tengo el pequeño presentimiento de que el rival va a querer gastarse una bola de fuego aquí y yo también quiero gastar la bola ¿vale? no atacamos porque cuando hay tantas tropas juntas no conviene de verdad absolutamente para nada generar un ataque mi bombardero ha pegado un golpe en la torre y mira si mis fallas no calculan esta va a ser una defensa complicada pero que podemos realizar ¿vale? así vamos a colocar unos buenos esqueletitos por aquí claramente la valquiria tiene que llegar porque si no estos bárbaros me van a hacer barbaridades y lo siento mucho amigo pero te has quedado golpe de bola más flechas así que ganamos contra este mazo tan raro que el de arena 3 le gana llegamos a la arena número 4 donde tenemos ya cartas demasiado poco útiles o demasiado en la arena 4 desbloqueamos cartas tales como podrían ser el mago o el tipiquísimo espíritu de fuego que son de mis cartas que no sé más estimo en este juego y aparte un par de estructuras si os digo la verdad no es una arena que me encante pero el mago el mago es clave obviamente si iba a meter al mago en el mazo porque definitivamente en arenas bajas que no en altas es bastante mejor que la mosquetera ya que la gente si que juega así cartas pues bastante juntas y es por eso que el mago es bastante valioso aparte también he colocado los dragones esqueleto que son significativamente mejor que esbirros y ya empezaríamos a jugar un poquito también con el veiteo de bolas de fuego y también el espíritu de fuego simple y llanamente para hacer que el mazo rote más deprisa no tiene otra funcionalidad más que esa así que prosigamos y antes de que me lo digáis no tengo audio en el juego no sé por qué me acabo de dar cuenta vaya que bajona bueno voy a cerrar y abrir el juego a ver si funciona es que me acabo de dar cuenta no sé por qué pero bueno antes de que me lo comentéis estoy más que consciente de que al principio del juego no vas a tener todas las cartas que se desbloquean en cada arena y que encima cambiar cada arena de mazo tampoco te va a venir bien para progresar lo más rápido posible porque evidentemente cuanto más juegues un mismo mazo más rápido lo puedes subir de nivel pero como bien os he comentado aquí el punto es crear el mejor mazo posible para cada arena independientemente de si te viene bien o mal o si tienes las cartas o no y aparte os digo que cuando estás en arena 4 realmente pues no te va a cambiar mucho el hecho de cambiarte de mazo en cada arena porque como mucho vas a tener no sé nivel 4 de carta en plan no vas a tener un nivel muy alto obviamente según vas avanzando en el juego si que igual vas a tener que ir buscando un único mazo que jugar pero desde un comienzo ya os digo yo que lo mejor es ir mejorando todas y cada una de las cartas porque para este punto que tendremos 30 cartas como mucho que ya te digo mejorar 30 cartas encima al principio casi ni te cuesta oro vale así que bueno nuestra primera partida contra Sabueso de Lava oye lo bueno es que por algún motivo en este mazo he decidido meter cartas aéreas que la verdad es que son súper buenas y efectivas contra mazos de estilos Sabueso de Lava aunque bueno me da un poquito de pánico sobre todo porque es bastante probable que el rival disponga de lápida y la lápida pues defiende muy fácil arietes y tan solo por 3 delixir o sea que es un contra muy bueno vale aquí obviamente el rival lo que busca es colocarme tanto bola como descarga al mago así que vamos a ubicar también los dragones esqueleto porque esos trucos ya me los sé bueno ese no me lo sabía exactamente pero el que tú no te sabes es el del ariete en el contraataque y que te tumba a torre mira si tenía lápida y la verdad es que voy a agradecer que justamente hayamos decidido atacar según él lo ha hecho porque de otra forma creo que mi ariete casi nunca hubiera llegado a la torre del rival vale interesantísimo Sabueso de Lava en compañía de rayo combo bien peligroso y a ver ahora tiene los bárbaros evolucionados en rotación que la verdad es que me dan un poco igual si te digo la verdad no entonces comienzan por 2 delixir le vamos a tumbar una torre y él va a empezar bastante de chill con sus abuesitos es más que obvio que con un rayo me parte al mago dragones y todo pero hay una jugada que supongo que todos y todas conocéis que es la de colocar un ariete de batalla entre las cartas para que sea más complicado que el rayo atine vale así que vamos a colocar bueno tenía yo pensado colocar pero es que me ha tirado el rayo muy rápido bueno no te preocupes porque igualmente ya me he citado otra vez las cartas no así que viene un globo por ahí que la verdad es que sí que puede ser bastante peligroso defender pero pues no tengo miedo porque entre el mago los dragones esqueleto y toda la buena defensa que hacemos pues no va a llegar absolutamente nada a la torre y lo mejor es que también tengo chance para hacer un contraataque que tenía ganas ¿verdad? entonces utilizamos valquiria junto a mago y ariete que no deja de ser un combo bastante eficaz ya veis que a este le va a costar demasiado de avanzar aunque igualmente a la torre va a llegar con flechitas vamos a acompañar y la segunda torre pues yo creo que se iban a tumbar bueno y vamos con el último mazo del día que va a ser el mazo de la arena 5 que en la arena 5 se desbloquean cartas más raras que un perro verde tales como el cohete la máquina voladora el mortero no sé o sea son cartas en general un poco complicadas pero se desbloquea al god al montapuercos al cual evidentemente incorporaremos en nuestro mazo según tengamos la ocasión porque si a estas alturas el juego te da la oportunidad de crear tu mini montapuercos 2.6 que si lo voy a permanecer bueno lo voy a dejar tanto con valquiria como con mago en lugar de caballero más mosquetera porque si que creo que están bastante mejor obviamente si tuvierais caballero evolucionado pues póntelo con caballero pero yo creo que esto en esta arena literalmente no pierde contra nada pero claro no pierde contra nada en esta arena en la que yo estoy pues igual le cuesta un poco más igualmente vamos a empezar deseando la mejor de las suertes del universo y del planeta tierra al oponente que se llama Eren y oye que bien no que no se empiece la partida la verdad me encanta yo creo que este tío tiene que estar asombrado inclusive de que haya alguien que no esté jugando con cartas evolucionadas y más aún te digo que esté jugando con la valquiria que teniendo en cuenta lo roto que está el caballero actualmente en el meta pues es un poco de cabeza de chapata así que bueno vamos a empezar la verdad defendiendo bastante bien del barril pero hay un problema y es que los barriles de donde son demasiado poderosos contra mi mazo vamos a decir vale entonces puede ser un poco complicada la partida pero no te preocupes bueno el va a disponer de paquete real y lo curioso es que los mazos que suelen tener paquete real suelen ser mazos que también tienen torre infernal la verdad es que no me encantaría enfrentarme contra una torre infierno porque evidentemente no tengo descarga ni nada así que me puede ayudar a quitarme la encima fácilmente pero ah no si que tengo descarga le he metido descarga al mazo ah claro si tengo descarga no se porque pero tenía en la cabeza que aún iba con las flechas bueno voy a cabeza de patata y de boniato que tengo vamos a empezar tranquilamente con nuestra pequeña valquiria desde atrás del todo y la verdad que cualquier combo del rival que involucre al lanzadardos va a ser demasiado malo para mi vale demasiado malo en el aspecto de que nos va a costar muchísimo de frenarlo así que voy a intentar aprovechar esta valquiria que ya tengo en el campo de batalla y a gastarme aquí todo el elixir que sea posible para intentar hacer trabajar mi ataque ataque que la verdad tampoco estoy demasiado convencido aunque fíjate que hemos tenido aquí una chispa de suerte y el rival ha colocado todo su barril junto por tanto solo con un espíritu he podido más o menos quitarmelo de encima y terminar en una posición demasiado ventajosa que hasta yo estoy flipando vale por supuesto que tenemos que intentar continuar eh defendiendo pues la mejor forma posible y de verdad no sé cuáles sean las posibilidades de que el rival te tire el barril en plan junto en comparación a que lo tiren de forma normal y corriente pero me acaba de venir espectacular bueno una de las cosas con la que tenemos que jugar utilizando al montapuercos es con el hecho de que por ejemplo si la torre de infierno del rival cuesta 5 y nuestro montapuercos cuesta 4 pues siempre va a ser interesante que lo soltemos al puente porque en esta ocasión lo que está sucediendo es que el rival está perdiendo el elixir de forma constante vale empezaremos con mago ya que siento que va a venir un barril de duendes y lo que intuyo es que el rival o me mete un hechizo al mago o cambia de lado directamente al mago eso se me ha hecho un poco rarete vale vamos a iniciar directamente por aquí con la pequeña valquiria desde la parte bien atrás y lo vamos a acompañar con un chiquito espiritillo para que el barril no nos reviente tanto por supuesto que la bola de fuego debería de caerle al lanzalardos pero en este caso tengo planes un poco más ambiciosos y es que lo que voy a hacer va a ser colocar aquí un pequeño cañón que empiece a defendernos perfectamente del barrilete y que el lanzalarditos pues muera a su suerte hubiera sido increíble pero no ha sido el caso entonces lo cierto es que hemos terminado bastante bastante mal de esta situación entonces bueno mal jugado no vamos a pensar me viene el siguiente barril para el cual por suerte con mago y esqueletos siento que no voy a recibir ni un solo golpe aunque del lado contrario el caballero me está reventando un poco el rival tiene la siguiente torre infierno en ciclo lo cual no me va a impedir que el ataque porque pues obviamente sí que tengo la descarga yo también y por supuestísimo que vamos a ubicar una buena descarga mientras que aún por encima mi mago encima se va a farmear el lanzalardos del rival bueno estoy bastante contento con como ha salido más o menos todo por aquí voy a ya ubicar cañón que por suerte encima nos va a ayudar a defender tanto al caballero como a lo otro y lo malo es que el barrilete sí que me va a pinchar una vez en la torre que eso se siente bien pero al lanzalardos lo defendemos y como sé que ahora va a colocar por ahí una torre infierno lo que voy a hacer es atacar del lado contrario en este caso con montapuertos en compañía del mago por supuestísimo que la descargas de gran importancia y su paquete real pues tendrá que caer en algún momento en la cabeza de mi mago y a ver sé que esta partida está siendo como súper increíblemente difícil pero pues obviamente es que estamos intentando ubicaremos por aquí tanto esqueletos como mago para que se ocupen un poco de la defensa y la verdad es que van a hacer un trabajo pésimo o sea lo han hecho fatal habéis visto que me he quedado casi sin torre ahí pero bueno seguimos con vida entonces la bola va a tener que llegar para su pequeño donde lanzalardos y más que claramente su paquete real para reventar a mi mago yo que ya mismo voy a iniciar por aquí con mi montapuercos bastante feliciano una descarga voy a tirar para intentar acompañar entonces pasar por la torre infernal es un reto del que yo no me imaginaba que iba a sufrir tanto pero pues en eso estamos entonces va a llegar por aquí un barril bastante bien acompañado al que con valquiria y espiritillo vamos a intentar defender de la mejor forma que sepamos ahora estamos en el triple elixir por tanto ciclar es bastante más sencillo así que vamos a intentar ser un poco más inteligentes con lo que hacemos así que vamos a ubicar aquí una buena bola su paquete por el lado contrario va a llegar más tronco lo va a combinar por tanto yo con esqueletitos voy a complementar una descarga muy buena aquí voy a utilizar por aquí tanto cañón como valquiria me van a aparecer para el barril defender sin ningún tipo de daño recibir y hombre yo creo que el caballeros es muy peligroso así que lo voy a defender por aquí un zap también voy a utilizar para complementar mi monta la torre va a llegar y por fin la va a tumbar me quedo calvo con esta partida pero hemos ganado así que aquí va a terminar el primer capítulo de esta serie que en principio se tendría que resolver con tres capítulos porque a partir de la arena 15 ya no se desbloquean más cartas o como mucho campeones así es que si te ha gustado como siempre deja un like y según este vídeo llegue a no sé 20.000 likes que creo que lo hacéis siempre subir a la segunda parte así que ahora sí nos vemos en la próxima adiós